Esta mañana nos encontramos con un nuevo conductor en las calles de Santiago Y es que después de dos años sin su licencia de conducir El animador de Canal 13, Martín Cárcamo, volvió a manejar Vengo a preguntarte por cómo se siente volver a manejar Rico, 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 rico Eh, contento ya, porque me da como dos años sin manejar así que Un agrado, la verdad Leí que lo echabas de menos, que ahora puedes ir a dejar a los niños O sea, sí, porque va a estar así igual, pero con una persona que me maneja Pues ahora ya puedo manejar yo, así que muy, muy contento Porque se puede hacer una vida un poquito más normal Así que, sí, pues bien, así que hoy día me vine manejando Y vengo atrasado Más contento que perro con dos colas Martín apareció frente a nuestras cámaras al volante de su Lexus Gris Luego de quedar sin su licencia por conducir en estado de ebriedad Cuando lo pillaron manejando así, tras celebrar, más allá de lo debido El término de una temporada de Vértigo Sin embargo, el animador aseguró que aprendió la lección Han tirado talla por... Ahora van a empezar a tirar muchas, yo creo Pero bien, pues bien, bien, pues ya... ¿Cómo se llama? Viví el proceso como cualquier persona, digamos Fueron los dos años Fue en medio, hice todo lo que tenía que hacer Y ya me trajo mi carne, pues Así que ya se hizo todo conforme a la ley Ahí leía que también le habías explicado a tus hijos De lo que había pasado y por qué el papá no manejaba Sí, bueno, obvio, tenía que explicarle a ellos Tenía que saber también por qué no había manejado Porque, bueno, si no se iba a tener igual por la presa, digamos Ya, dejamos que estaba atrasado Pero este conductor renovado Tiene a todo el mundo contento Ya que en el matinal donde trabaja También notaron que le cambió la vida Sí, es verdad que está muy contento, ¿verdad? Porque él yo lo veía compungido Lo veía como apretado Anteriormente, debido a que no podía salir en su autito Lo tenía ahí con chofer incluido Era como tenerlo atado de manos Cuando supimos que se le habían devuelto la licencia Yo por lo menos me enteré ayer en la reunión de pausa Porque era como una cosa de felicidad extrema Digamos que inundó a todo el equipo Porque de verdad que él lo estaba pasando mal sin la licencia Pero a la vez también sentía que era un castigo ejemplificador Porque él reconoció que había cometido un error Incluso lo comentó con su familia Finalmente nos podría haber pasado a cualquiera Quien no se ha tomado unos copetitos de más Después se pega, digamos, una pestañada Pensando que todo va a pasar Y no, pues a veces uno amanece curado Entonces es complicado esto de pensar Que con el sueño se quita la caña Con Martín contento y más responsable Esperamos que nos hable de todos los temas ¿Habrá realmente aprendido la lección? Qué buena noticia para Martín Cárcamo Después de dos años vuelve a manejar Es raro verlo porque uno ya está acostumbrado a ver las declaraciones de él En el asiento de atrás Está tan contento Martín Cárcamo que ahora se va a ir a celebrar A tomarse unos picos saueres Y después se va a ir manejando para la casa Es una broma Oye, mismo Martín Cárcamo ha dicho que él se quiso autocastigar Que él no tomó un asiento en el volante Durante estos 12 años que conversó con sus hijos Le explicó que el papá se había equivocado Incluso dice que para él fue un aprendizaje Todo lo que había vivido Por eso se compra este auto Él quería un auto cómodo para ir atrás Y poder estar relajado Y contrató a un chofer durante estos dos años Y de hecho lo curioso es que se compró este auto Durante todo este periodo Y cuando se lo fue a comprar Se sentó el asiento de atrás Para ver si efectivamente era confortable Eso era un chiste No, no Pero es verdad El juez con el viejo me contó Por eso se ve incómodo Todo ahora en el asiento ¿Lo ves incómodo, abuelo? Sí, lo veo incómodo Pero el abuelo no te dice en todo caso para él Sí, claro Es diferente O sea, el mismo contó hoy día En el diario Que efectivamente antes de ir a caminando A comprar cigarro Y dice que lo que sea va en auto Está fascinado Y que su hijo menor le decía Papá no sabía que en el fondo sabías manejar Espero que le haya perdido un poco el gusto a manejar Esta es una ciudad que está absolutamente colapsada Por los automóviles Por eso se agradece también Que la gente utilice los taxis Que comparta el auto Por eso, insisto Yo creo que hay que tener mucho cuidado también Con esa dependencia del automóvil Sobre todo en una ciudad como Santiago Que ya está caos A mí me encanta tener chofer, te lo digo ¿En serio? Sí, a mí me encanta tener chofer Yo encuentro que hoy en día es una comodidad para uno Porque usted sabe Los bandidos como yo O sea, que a mí me gusta la cosa Es incómodo estar con el Ahí manejando A mí me gusta ir haciendo otras cosas Atrás Y relajada A mí también A mí también ¿Cierto abuelo? Entonces es muy rico Hoy en día Si usted señora sabe qué Haga eso Llame al taxi Deje de lado El tema de estar manejando Corriendo riesgo Así que por favor Tomemos conciencia Siempre dejar las llaves al lado Cuando uno toma el copetito Y se va con el chofer Feliz a la casa ¡Hahlar! Lamentill Ahí Ahí